Empleados de la AAA se manifestaron frente a la oficina comercial de esa agencia en Yauco, en protesta por el cierre de la misma. Y es que la AAA planea cerrar 14 agencias comerciales en toda la isla, siendo la de Yauco una de estas. Nos preocupa sobremanera a las personas de tercera edad, esas personas mayores que son el grupo demográfico que más viene a la agencia comercial y que estarían desprovistos de los servicios que se les brindan aquí. Que yo quiero aprovechar y hacerle un llamado a Alberto Rázaro, al director de la autoridad, y sobre todo a los representantes de los consumidores en la junta de directores de la AAA, que vean el reclamo del pueblo. Las oficinas en Ponce son bien incómodas y esto afectaría totalmente a los pueblos también limítrofes. O sea, tenemos que crear conciencia y no vamos a tratar de hacer todo lo posible porque esta oficina no se cierre. Supuestamente no habrían despidos por el cierre de esta oficina, ya que los empleados regulares serían trasladados a otras áreas. Sin embargo, se desconoce qué pasará con los empleados transitorios. No dudamos que hayan despidos, que eso es parte de la situación. En el caso de Yauco, por ejemplo, si hiciera la agencia comercial de Yauco, tendrían que ir a la agencia de Ponce, que es una agencia muy pequeña y no tiene espacio para atender tanto público. Así que es una preocupación que tenemos todos aquí en Yauco. La AAA proyecta cerrar las oficinas de Yauco para el mes de diciembre. Los manifestantes indicaron que no han podido hablar con la administración de la AAA. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez y Meilina Andújar. Gracias por ver el video.